¿Qué es Alfredo Arias? Bien, si hay alguien importante para nuestra cultura es Alfredo Arias. Quizás usted lo conoce, obviamente lo conoce, o a lo mejor no, ¿por qué tendría que conocerlo? Es una figura central en la cultura argentina contemporánea. Vivió mucho tiempo y sigue viviendo, creo, en París, entre París y Buenos Aires. Pero podría nombrar familia artistas, podría nombrar muchas obras, pero es central que usted sepa que Alfredo Arias es uno de esos orgullos nacionales que tenemos. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por sus palabras. Pero absolutamente cierto, y con Deshonradas, que es lo que yo vi, sé que están haciendo también otro espectáculo, esto lo corrobora todavía más. Con el trabajo de Alejandro Rodano, que es excelente, ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias. En la piel de un personaje como Fanny Navarro, hay que estar allí adentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Peor lo que le ocurre a otro gran actor que es Marcos Montes, ¿no es cierto? Que hace el Capitán Gandhi. El Capitán Gandhi, sí. Primero, Alfredo Arias nos cuenta un poco sobre Deshonra. Es decir, que cuando yo empecé a trabajar sobre el personaje de Miguel de Molina, que me interesó por la persecución con el franquismo y el hecho de que Eva Perón le da asilo político, para mí me resultaba que eso había sido de alguna manera un reposicionamiento de Eva frente a Franco. Es decir, un pequeño detalle, pero que le permitía a ella dar una respuesta al franquismo diciendo yo hago lo que yo pienso y devolviendo aquel recibimiento que ella había tenido donde se habían ironizado sobre su persona en aquel viaje famoso que hizo por Europa. Entonces, a partir de esta búsqueda de Miguel de Molina aparece el interés de un personaje también que está en la sombra de Eva, que es una especie de amiga íntima que es Fanny Navarro y la persona que va a padecer todos los castigos, tanto del peronismo, porque cuando Eva muere el sistema va a ponerse totalmente en contra de ella y peor cuando el régimen cae, el peronismo cae y la revolución libertadora hace de ella una especie de víctima, como que ella simbolizaría todo un mal que en realidad a mí personalmente me pareció tremendamente injusto porque ella era una artista y entonces esta obra de alguna manera es un pensamiento y una articulación para ver cómo hacer con el fanatismo, sea de un lado o del otro. Y además el mal es bombardear Plaza de Mayo a las 12 del mediodía, eso es el mal, bombardear Plaza de Mayo. Alejandra, ¿qué te pasó con este personaje que obviamente no conociste en tu vida? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo lo imaginaste? ¿Cómo trabajaste? Bueno, me traté de informar lo más posible en relación a la bibliografía, las películas y después también material periférico, pero por sobre todo hay un estudio de un texto que es el texto de Gonzalo de María que hizo esta obra y a partir de ahí yo fui descubriendo a este personaje porque lo que se está contando es un hecho real de la vida de Fanny Navarro que es este interrogatorio que le hacen en el Congreso. Con una anécdota terrible, Marcos, que dicen que es verdad que le pusieron la cabeza de Juan Duarte. Es terrible. Tu personaje es repugnante y esto habla de lo buen actor que sos, porque sos un buen tipo y hacés semejante siniestro. ¿Cómo lo ves? Y este personaje al revés de lo que pasa un poco con el personaje de Fanny Navarro que es de dominio público prácticamente, aunque para nosotros por generación tenemos que averiguar mucho, el personaje del Capitán Gandhi es un poco más en las sombras, ha habido algún par de testimonios que uno puede rastrear, él ha escrito un libro sobre el asesinato de Aranguru, pero es un personaje sobre el que no se sabe mucho y yo creo que en ese aspecto es el hallazgo desde la escritura de Gonzalo y desde la apuesta de Alfredo, el carácter que le dio, es el personaje que está lanzado a una ficcionalidad mayor, es el que da más elementos para que sea todavía más tremenda la historia de Fanny. Igualmente para mí es un placer ser un personaje que está tan distante. Cuando dije repugnante obviamente es un adjetivo muy fuerte, lo que pasa es que es tan siniestro como la Corral y representa a la revolución llamada Libertadora, que era una manga de asesinos atorrantes como los militares de la dictadura. Esta es mi opinión, ¿qué vas a decir Alfredo? No, que es un engendro este hombre que tiene la particularidad de representar cosas tan opuestas como un médico, un interrogador y un militar. Es decir, que estamos ahí en un momento de pesadilla histórica y de pesadilla política que nos pone frente a una parte de nuestra historia dolorosa también como puede ser después la dictadura militar. Es verdad que, digamos, la idea es de llevar al público y llevarnos a nosotros en nuestra sociedad a empezar a reflexionar sobre todos esos puntos de una gran intensidad y graves para ver cómo podemos en el futuro articular mejor nuestra historia. Creo que hay tres películas que aparecen en la obra. Una es Marihuana, otra es El Grito Sagrado y otra es Deshonra. Esas tres películas. No, no las vi, no las vi. Yo he visto Deshonra, es una película que me marcó muchísimo porque justamente mostraba la injusticia de las cárceles de mujeres en aquella época y cuando el peronismo modifica, porque hay unas señoras españolas que son tremendas, que torturan a todas estas pobres mujeres y después llega Mecho Ortiz como la nueva directora de la cárcel e impone esa idea de que las cárceles van a humanizarse, etc. Pero todo esto hace que Fanny Navarro se escapa por las cloacas de Buenos Aires para dar nacimiento a su hijo. Y a mí me ha parecido metafóricamente, ya desde jovencito que lo vi, tan impresionante que alguien tiene que escaparse de la historia por las cloacas de una ciudad, que de alguna manera más tarde es un poco lo que le va a pasar a ella, salvo que queda atrapada en las cloacas de la ciudad. Y las otras dos, Marihuana y... Marihuana yo no la vi. Alejandra. Marihuana es una película que transcurre en... Es interesante porque está este médico que la va a ver a ella en este cabaret y ocurre un crimen en el cabaret, ella trabaja en un cabaret y tiene una relación con un médico y hay toda una cuestión justamente con la marihuana, con que van a buscar que hay marihuana este cabaret y dicen lo malo que es todo eso, que el peronismo justamente... Perdón, perdón, perdón. Una de las escenas que más me fascinó fue la del himno nacional. Es una escena que me tocó de cerca porque cuando gobernaban los militares de la dictadura, que yo los padecí por una cuestión de edad, no soy de la generación de los desaparecidos, el himno, la escarapela y el escudo me importaban un rábano. O sea, no eran parte de mi vida. ¿Por qué? Porque se habían apoderado de ellos los torturadores. Seguro. Cuando llega Alfonsín y viene la democracia y después todos los gobiernos hasta que tenemos, empecé a valorar mucho los símbolos patrios. Y en la escena que ustedes hacen, también, es decir, ¿quién se queda con el himno? Es que yo creo que es el punto fuerte de la apuesta, además de la apuesta de Alfredo con esta obra, que es un fanatismo no se puede combatir con otro fanatismo. Uno queda siempre en un piñón fijo que no avanza hacia ningún lugar. Y algo tan importante como es el himno, digamos que los dos personajes que están tan contrapuestos, lo canten como que les pertenece. Entonces, digamos, no hay una posibilidad de encuentro entre estos dos, porque ninguno cede. Y es un momento que, bueno, sí, a mucha gente le ha impactado muchísimo el momento del himno en el que ellos dos cantan casi peleando. Es una gran escena de teatro. Bueno, está Alfredo Arias, ¿no? Una gran escena de teatro, eso es una idea tuya, obvio. Sí, yo le pedí a Gonzalo que incluyera eso, porque además, metafóricamente, me pareció muy increíble que esta mujer fuera Mariquita Sánchez de Thompson en la historia de la Argentina. Es decir, que esta persona que va a ser castigada en un momento dado, encarna el símbolo más profundo, digamos, de lo que sería la representación de un país. Entonces, me parecía que no se podía obviar eso y que justamente ahí era, como dice, un lugar donde teníamos que estar todos unidos y en el cual nos separamos. Y entonces, me parecía que era esencial que estuviera. A lo mejor cuando uno piensa en la cabeza, quizás es una leyenda urbana. No sé si es cierto eso, porque además, ¿qué cabeza? Perdón. ¿Qué es el esqueleto? ¿La calavera? ¿Tienen información ustedes de eso? Yo, por lo que sé, lamentablemente, engrosa la lista de las... También lo del cachetazo de Libertada, Eva, ha sido objeto de defenestración eterna. Libertad misma ha dicho que eso no ocurrió. Después otras personas decían que lo habían visto. Lo de la cabeza creo que está más demostrado que sí fue así. Ha habido testigos de eso. Perdón, perdón, que guardaban la cabeza en la ladera. Él había profanado la tumba de Duarte y había sacado la cabeza... El Gandhi. Gandhi, perdón, claro. ¿Tu personaje? Mi personaje había profanado la tumba de Duarte, había sacado la cabeza y lo tenía como un último recurso durante el interrogatorio que le hizo a Fanny Navarro. ¡Qué bestia! Y se la mostró y la obligó a mirarla hasta que parece que ella se desmayó. Y ella se desmayó. Eso fue el final de eso. Yo pienso que lo que pasa es que a veces la historia va a buscar a Shakespeare también. Claro, porque eso es espiriana. Sí, yo también. Eso es espiriana. Pero digamos que el problema es que a veces la historia ella misma vuelve a la tragedia griega, vuelve a las interrogaciones primeras de los grandes autores que sintetizaron un pensamiento. Es decir, que en realidad la pone a ella a dialogar con un cráneo, es decir, como si tuviera que hablar con algo profundamente metafísico que es la disparición de todo. ¿Cuándo la podemos ver? Y quedan pocas funciones ahora. Estamos los miércoles, jueves y sábados en el Centro Cultural San Martín a las 20.30, Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Hasta el sábado 2 de mayo. Gracias a los tres. Es mi admiración. Véala, no me diga nada. Véala. Vamos al corte. Enseguida volvemos. Esto es otra trama por la televisión pública. Véala, no me diga nada. 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 ¡Gracias!